Vida ¿Qué tienes para mí? No entiendo tus lecciones Sobrevivir Caídas y tropiezos No lo decidí Una noche empezará Y lo malo llegará Esta noche ya se irá Y lo bueno volverá Y lo bueno volverá Quizás de mis tropiezos Quizás de mis caídas Quizás de todo esto Nada es para siempre Nada está siempre Nada es para siempre Nada es para siempre Y lo bueno, volverá Quizás de mis tropiezos, quizás de mis caítas Quizás de todo esto, nada es para siempre Nada es para siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!